Románticamente Una linda amistad nació por ti Una linda esperanza de seguir así Prueba que eres mi mejor amiga Cuando pienso en ti, estás conmigo Le suplico a Dios que no cambie tu brillo En tus ojos lindos cuando estás conmigo Sigues siendo igual, como te siento en verdad En lo bueno y en lo malo, tú siempre estarás Sueña conmigo, que estoy contigo Pues yo pienso en ti a diario Cuando estoy muy triste, me acuerdo de ti Te busco y te encuentro y me das tu abrigo Vivo por ti a cada momento Pues te llevo en el corazón Y las horas pasan como el aire frío Y no siento ningún temor Ni el tiempo, ni la distancia Harán cambiar nuestra linda amistad Así te lo dice Esprime el amor Una linda amistad nació por ti Una linda esperanza de seguir así Prueba que eres mi mejor amiga Cuando pienso en ti, estás conmigo Cuando pienso en ti, estás conmigo Le suplico a Dios que no cambie tu brillo En tus ojos lindos cuando estás conmigo Sigue siendo igual Como te siento en lo mal, como te siento en lo bueno En lo malo, tú siempre estarás Sueña conmigo, que estoy contigo Pues yo pienso en ti a diario Cuando estoy muy triste, me acuerdo de ti Te busco y te encuentro y me das tu abrigo Vivo por ti a cada momento Pues te llevo en el corazón Y las horas pasan como el aire frío Y no siento ningún temor 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 Y no siento ningún temor